¡Felicidades del orgullo! Ahora estamos luchando por la identidad de género, que es una violación que nos hacen los congresistas. Decenas de personas, miembros de diversos grupos y comunidades LGTB y de la red trans de la región de la libertad, participaron en una colorida marcha por las calles del centro de Trujillo, en aras de la libertad sexual y el orgullo gay. Ah, hoy es la marcha del orgullo. Bueno, más que el orgullo gay es el Día Internacional de la Diversidad Sexual, pues mira, estamos participando todas las comunidades vulnerables como somos las mujeres trans, los hombres trans, las lesbianas, las bisexuales, los gays y todo lo que tenga que ver con la diversidad sexual. Pese el frío de la tarde y casi noche, a estas personas no les importó vestir atuendos muy ligeros e inclusive semidesnudos, que a todas luces juegan con el morbo y van más allá de cualquier derecho de libertad. Esta mujer, por ejemplo, estaba casi desnuda y causó cierta indignación a su paso a más de una persona. La coordinadora de este evento, Luisa Revilla, intentó justificar estos hechos. No, 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 hay una chica, hay una chica que está, este, el torso es normal porque lamentablemente tenemos que hacer ese tipo de visibilidad de lo que pasa en nuestra sociedad. Es parte de, es un arte, está pintada y todo. Cabe mencionar que en esa fecha, 2 de julio, se conmemora a nivel nacional e internacional el Día del Orgullo Gay y la Diversidad Sexual para la comunidad LGTB. Ello representa la conmemoración y legitimidad de sus derechos como seres humanos.